Y quiero meterme también por este camino, ¿no? De lo, no hot, pero hay escenas hot, son pareja. Mirá que te caliente, Javi, decimos la verdad. Me quedé caliente, me calentaron, me calentaron. Yo quiero ser el cuarto de esta relación. Escuchame, pará. No, preguntarles más allá de que son actores, de que interpretan personajes y demás. Acá hay un extra que son pareja. Quiero saber si hubo pudor en algún momento con hacer estas escenas delante de equipo técnico, que por supuesto es todo profesional, pero siempre, viste, la gente del otro lado quiere saber un poquito más. ¿Hubo algo o fue relajado? Aunque la gente no lo crea. Bueno, Benja y yo en ese sentido somos bastante pudorosos, aunque no se lo imaginen. Terapia Alternativa llega a Star Plus dentro de muy poquito. Vi dos capítulos, me súper enganché con los personajes, Selva, Elías, Malena, y están ellos del otro lado para hablar porque Carla Peterson, Benjamín Vicuña y la China Suárez son quienes te van a meter en una que creo que te van a poner un poquito hot en algún momento. Gracias, chicos, por estos minutitos para hablar de esta serie. Gracias a vos, esta serie que intenta también incomodar un poco. Exactamente. La cosa de estar mirando series, no solo mirar una serie, sino incomodarnos un poco. Exactamente. Ya en el arranque, ya en el arranque con un montón de pareja frente a Selva, uno se siente identificado con algo, con alguna. No voy a spoilear eso, pero sí preguntarte, Carla, y arranco con vos, este personaje, no Selva, un personaje muy, la verdad que calculador, frío y demás. La verdad que sumaría muchos adjetivos, pero quiero preguntarte a vos qué adjetivos le pondrías a tu personaje para describirla. Uy, ayer me puse a pensar y la verdad que no podía dejar de decir cosas, porque es una mujer inteligente, intrigante, libre, divertida, le gusta bailar, le gusta que la reconozcan, es un poco egocéntrica, libre, dije... Sí, le gusta incomodar, siempre está pensando, calculadora, siempre está planeando algo, tramando algo, y a la vez es una mujer sensible, es muy sensible, tal vez es demasiado, pero se muestra fría, se muestra distante, es muy selectiva, qué sé yo, tiene, creo que también esto es lo que pasa con Selva, a medida que van pasando los capítulos, vas descubriendo quién es, cómo es y por qué actúa de diferentes maneras. Es una mujer que le gusta romper con ciertas estructuras, que le gusta provocar, muy segura de ella, de su cuerpo, de su sexualidad, le gusta disfrutar de todos los placeres de la vida, que tomó muchas decisiones, es una mujer que es una terapeuta de pareja, pero es una mujer que hasta ahora parece que nunca tuvo una pareja estable, este, no sé, muchas, muchas, muchas cosas que también viendo la serie le vas descubriendo, además de las que yo fui buscándole para poder interpretarlo y para poder hacer de esto un personaje particular y que te atrape, que te haga recorrer los episodios de esta serie, que bueno, son 10 episodios. Y que quieras saber más. Preguntarle también a la China y a Benja, bueno, ya han trabajado juntos en otros proyectos, los he entrevistado juntitos. ¿Qué fue lo que terminó de cerrar para decir vamos con esto de vuelta? ¿Fueron los guiones? ¿Fue el proyecto de trabajar juntos? ¿Cuál fue el extra de decir que sí nuevamente? Yo creo que fue todo. En ningún momento, por lo menos en mi caso, no lo dudé, me cerraba por todos lados. No, y además trabajar para una súper plataforma. Exacto. Star Plus, Gigante, en un momento tan complicado para todos los actores y para toda la gente. Lo único que me hacía dudar un poco es que estaba con Amancio muy chiquitito, entonces estaba ahí como medio con una lucha interna, pero la verdad es que sí, trabajar con Anacats, bueno, también con Jamin Suga, José Fernández Mirás, Carla, Benja nuevamente, Boyolmi, no sé, era como que no había posibilidad de decir que no. Total. Benja, ¿le pedirías a Selva una cita realmente siendo vos por fuera de la ficción? Porque es muy particular. Sí, no, creo que no. Benja o Elías, dale. Benja vos, sí, Elías está bien, pero de Elías lo puedo soportar. No, lo que pasa es que es un personaje que efectivamente intimida, o sea, lo que aparentemente ella proyecta en su espacio de televisión es un personaje, claro, que desde esa libertad y desde esa personalidad, a mí me generaría algunas contradicciones, pero le voy a dar una chance. Entonces es que estoy luchando, tengo estas flores que se me están viniendo encima, no sé si ven. Sí, se lee el decorado. Estoy luchando con el decorado, me cuesta la sinapsis, pero... Ahora subo y te lo acomodo. Oigan, espero que lo reglen. La escenógrafa monísima. La escenógrafa, perfecto. Chicos, pará, Carla, te pregunto a vos con respecto a tu personaje, ¿puedo llegar a pensar, por lo menos los dos capítulos que vi, no estoy espolviando nada porque no vi el resto, que Selva puede meterse en esta pareja más íntimamente o estoy muy loco? No, no, no estás loco y además Selva no le diría a nadie que está loco. Pero sí, sí, bueno, ellos van haciendo estas propuestas que Selva les plantea para poder resolver su problema. Lo que pasa es que todo el tiempo las pone en duda de cuál es realmente su problema, si se quieren separar o no se quieren separar. Porque ellos van porque se quieren separar. Pero bueno, sí, son... A medida que pasan los capítulos vas viendo cómo se relacionan entre ellos tres, entre esas... ¿Qué pasa con esta terapia? ¿Cómo ellos van metiéndose en esta terapia? Y además, ¿no? Todos sus mundos, los mundos que los rodean a los tres personajes, cómo empiezan a combinarse y de golpe se ven metidos, cambiados de lugar, ¿no? Cómo sus mundos van cambiando a partir de estas propuestas. Perfecto. Más allá de lo que cambia día a día. Bien, me gusta, voy a seguir viendo. Y quiero meterme también por este camino, ¿no? De lo, no hot, pero hay escenas hot, son pareja. Te quedaste caliente, Javi. Decime la verdad. Me quedé caliente. Me calentaron. Me calentaron. Yo quiero ser el cuarto de esta relación. Escuchame, pará. No, preguntarles más allá de que son actores, de que interpretan personajes y demás. Acá hay un extra que son pareja. Quiero saber si hubo pudor en algún momento con hacer estas escenas delante de equipo técnico, que por supuesto es todo profesional, pero siempre, viste, la gente del otro lado quiere saber un poquito más. Hubo algo o fue relajado. Aunque la gente no lo crea. Bueno, Benja y yo, en ese sentido, somos bastante pudorosos, aunque no se lo imaginen. Es difícil. Si bien el equipo es hiperrespetuoso y con esto del COVID, imaginate si siempre en esas escenas hay un equipo reducido, menos que menos. Yo estaba feliz porque era un equipo mayoritariamente de mujeres, que nunca me había pasado. Claro. Se pide como una cosa, viste, decir, chicas, somos todas contra, viste, somos mayoría. Todas contra Benja. Sí, pobrecito. Él por ahí se sentía más incómodo. Pero bueno, le dije, viste lo que es estar rodeado siempre de hombres. Le digo, ahora lo estás viviendo en carne propia, viste, que los hombres siempre se quejan. Y lo necesario que es. Así que yo me sentía directoras mujeres. Y no voy a seguir arduo porque tengo miedo de spoilear, pero sí. No, pero agarrando la aposta, efectivamente hoy hay una transformación en los sets de rodaje que es positivo, de mucho respeto. Y por qué no decir también miedo a pasarse de una línea, de decir un comentario, de decir algo. Y eso hace que por lo menos para los actores sea mucho más contenido el ambiente y es un placer. Porque efectivamente estamos hablando de los 80, los 90, qué sé yo. Me imagino que para las mujeres sobre todo era muy difícil enfrentarse a una escena así. Y hoy, sobre todo en la mano... Seguirán a los 80 y los 90, creo que hasta... No había nacido la china. Claro. No, pero hasta 5 años atrás se permitían los chistes. Este es narrante. No, claro. Pero quiero decir que efectivamente tuvimos la suerte de todas esas escenas que te generaron cosas. No, todas esas escenas se hicieron con mucho respeto, con cariño, con amor, con respeto. Entonces, nada, y trabajar en pareja a nosotros nos gusta, nos motiva, nos moviliza. Somos muy selectivos porque la verdad que si no estaríamos con muchos proyectos a la vez. Pero este era un proyecto que reunía todas las condiciones. Era un proyecto con un guión inteligente, de la mano de Ana Katz, que es una directora y es una gran actriz también. Con Jazmín, con esta plataforma tan importante que va a hacer que el contenido pueda viajar por el mundo y llegar lo más lejos posible. Y indagando también sobre las relaciones de pareja, las relaciones humanas. Así que estamos felices, orgullosos. Y ya esperando que esto salga, que sale prontito, prontito. Está buenísimo, está buenísimo. Preguntarles también si hubo alguna tentada entre los tres juntos. Tentada de risa en escena. ¿Se acuerdan de alguna puntual? Para que cuando lo estemos viendo, acá se tentaron. Entantil. Yo. Sí, los soquetes de Benjamín. El fauno. Bien. Es lo único que podemos adelantar. Quiero verlo, quiero verlo. ¿Quién me bautizó como el fauno fue Carla, no? ¿Carla? Yo, yo, el fauno. Tenía unos soquetitos, ¿viste? Esos soquetitos que van solo en las puntitas de los dedos. Sí. Y parecía como el fauno, era como una pezuña. El personaje de Carla no podía... Ni siquiera eran los calcetines, eran unas pezuñas. Me encanta. El personaje de Carla Selva no podía dar crédito que este personaje usa esos soquetitos y también unos mocacines muy particulares. Pero bueno. Pero la vida, viste que la realidad supera la ficción. Siempre. Me encanta. Me encanta. No eran mucho peores los que tenía Benjamín. Son deportivos, ¿qué sabés? Son de rar. Se le iban saliendo y solo le quedaba, pero seguía sosteniéndola con la puntita de pie. Estaba haciendo yoga, no se entendía. En yoga. Carla, te quiero preguntar, te quiero preguntar ahora sí por tus compañeros, antes de que nos termina el tiempo, más allá de conocerlos y ahora de trabajar con ellos. ¿Qué virtudes les encontraste en el set a la China y a Benja, como compañeros? Son dos actores muy sinceros, muy sensibles y que además estuvieron a disposición todo el tiempo. Bueno. Qué bueno. Además de las situaciones personales y familiares y del COVID y de todo, súper profesionales, divertidos, siempre llenas de alegría. La China siempre con unos caramelos, chupetines, chupaletas para todo el equipo, como livianos y profundos en el momento de actuar, que eso hizo todo mucho más feliz, mucho más sencillo y después verlos actuar fue muy sorprendente porque había momentos en los que yo no participaba porque eran escenas de ellos dos que cuando las veía eran realmente conmovedoras y muy genuinas y muy verdaderas, con un lenguaje que para la cámara, para la serie es fundamental y que ellos manejan por la cantidad de años que hace que trabajan, además a pesar de ser muy jóvenes y muy bellos los dos, así que para mí fue una alegría. Me encanta, me encanta. Y para ustedes, algún amor, Carlita. Ahora, para ahora quiero que ustedes les tiren flores a Carla, no, pero real, real. ¿Cómo fue? La amé. ¿Cómo fue trabajar con ella? Todo. De un nivel de relajo. Trabajas con Carla y decís, ay, qué placer si fuera siempre así, no para matar al resto. Ya me lo habían dicho, es de un nivel de relajo, una actriz que trabaja y que es exitosa desde hace muchos años y que no se crea nada, que también es hiper generosa, relajada, se ríe, buena actriz, la verdad que para siempre en mi corazón, Carlita. Para vos, Benja. Es lindo. Te hablo desde el fauno. El fauno. Creo que nada, sí, es una actriz, una mujer que es valiente, que es libre, que corre riesgos y eso se valora en el set y fuera del set, es una tremenda compañera, que eso lo conoce y sabe todo el mundo, pero es muy importante, interesante este personaje en particular, yo había tenido la fortuna de trabajar con ella, pero creo que corre también algunos límites, que interpela, que cuestiona, así que está con una gran oportunidad. De que este personaje quede, que cale profundo en las personas, así que la felicito con el gran laburo. Gracias. Bueno chicos, muchas gracias, gracias por Terapia Alternativa, me faltan más capítulos, pero todos ahí del otro lado conectados en Star Plus, gracias, en serio. Gracias Javi. Gracias. Nos chateamos. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.